Son dos velas desgastadas, muchas noches alumbraron Una se siente cansada y la otra busca oscuridad Ya no quiere seguir más Han estado tanto tiempo compartiendo sentimientos Han amado y han llorado lo que a veces no entendieron Lo que nunca se dijeron, lo que siempre se escondieron Y ahora Julia es mamá de su mamá Se hace fuerte aunque la vida la ha llenado de caídas Pero sigue en pie Y ahora Juana es la hija de su hija Ha olvidado las pastillas y sentada en una silla Se pregunta quién soy yo Y quién sos vos La memoria se ha marchado, los recuerdos se escaparon Y entre sueños diferentes Apretando bien los dientes se molesta Que bueno que lo he entendido Que las velas no se apagan Hasta que del cielo un viento fuerte cae y te consume Quédate un ratito más Y ahora Julia es mamá de su mamá Se hace fuerte aunque la vida la ha llenado de caídas Pero sigue en pie Y ahora Juana es la hija de su hija Ha olvidado las pastillas y sentada en una silla Se pregunta quién soy yo ¿Y quién sos vos?